Factorizaremos, como vemos que se repite el x en todos los términos, primero sacamos ese que se repite, o sea el x afuera, justo así, y que quedaría dentro, de acá hemos sacado un x afuera, así que queda un 7 y otro x más, porque estaba con exponente 2, justo así, y se comprueba porque x por x, x al cuadrado, baja menos, de acá también salió este x, y como es el mismo, se coloca 1, y se comprueba porque x por 1 es x, y listo, entonces esta sería la factorización.